Gracias por el estilo, aquí vamos. Gracias por el estilo, para la siguiente etapa. ¡Gracias! 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 ¡A ver, Soso! Andas peor Estaría peor El valiente, claro No como los demás ¿Vas o voy? Andale ¡Valiente! Y No lo sé ¿Vas? ... ... Ya ¿Vas? Gracias por ver el video. ¡Métete al surco! Vamos antes, en las roderas, si es posible. ¡Ey! Bueno, primera cueste. ¿Por qué diría yo nada del surco? Si sigo por el surco, lo hago bien. Cuando me dio por salir... Bueno, ya que vienes, te espero. ¿Se pasó algo? Nada, fue... Fue dejarla libremente. Sí, coges del puño para arriba, ya que estás. Ya está. Mía. ¡Ay! ¿Qué te doy? Nada. Material de... Tú bien, ¿no? Material de construcción. Vamos a estar en las defensas, tío. Todo bien. Voy a salir ahí suave. No hay gasolina, igual te tiro algo. Puede ser. Tenía que haber salido aquí. Pero... Es como el que aconseja y luego hace otra cosa. No hay gasolina. No hay gasolina. No hay gasolina. それは... No hay gasolina. Así menos... ¿Sabé? No hay gasolina. No hay gasolina. Gracias.